Hizo de genio y de doctor, se disfrazó de una viejita Fue un soviético en Nueva York, jugó al Shumanji, bajó al infierno Fue un marciano, fue Peter Pan, fue un vagabundo llamado Parry Habló por radio, fue un profesor, creó a Flabber, también fue Roosevelt Robin Williams, Robin Williams Robin Williams Robin Williams